Bienvenidos a todos a un vídeo más en el que en esta ocasión detallaremos el procedimiento a seguir para, una vez registrados, documentar y validar correctamente nuestra cuenta de Libertaya. Para tener acceso total a todas las funciones del backoffice y, sobre todo, control sobre nuestros saldos y balances, es decir, nuestro dinero ganado, debemos identificarnos formalmente. ¿Pero por qué debemos documentar nuestra cuenta? Como ya sabemos, Libertaya es una empresa sólida, jurídicamente constituida, sostenible y legalmente fundamentada, y estos aspectos se reflejan en su forma de operar cumpliendo con un sinfín de requisitos que le permiten mantener y ejercer todas las licencias necesarias para operar a nivel global. Entre todos los requisitos solicitados a la empresa por los distintos países y para garantizar la calidad de la misma, evitando la intervención de menores en el desarrollo del negocio o situaciones fraudulentas como el blanqueo de capitales, se le exige a la compañía que todos sus afiliados estén debidamente identificados. Nosotros, como beneficiarios de nuestra actividad y participación en Libertaya, queremos que la empresa siga siendo igual de confiable que hasta ahora para que pueda seguir garantizándonos una plataforma de trabajo sólida y duradera. Por ello, debemos cumplir con esa única petición de identificarnos, sin la cual ningún banco nos pagará ni nos enviará ninguna tarjeta de débito, entre otras cuestiones. Muy bien, pero ¿qué documentación debo aportar? En primer lugar, una imagen digitalizada de la parte frontal y de haberla, la parte posterior de nuestro documento identificativo personal oficial de nuestro país, y en segundo lugar, una imagen digitalizada corroborativa de nuestra dirección de residencia vigente. Entendidos estos puntos, procederemos a documentar nuestra cuenta paso a paso. Para ello, accedemos a nuestro back-office de la forma habitual y nos dirigimos a la sección Personal Data. En este apartado del back-office, podemos consultar nuestros datos personales registrados y cumplimentar la información adicional solicitada. Empezaremos tripeando la dirección física de nuestra residencia actual y, a continuación, indicaremos el distrito en los casos que proceda y, seguidamente, el nombre de nuestra localidad. Posteriormente, introducimos nuestro código postal y seleccionamos nuestro país en el menú desplegable. Finalmente, podemos rellenar las últimas casillas, incluyendo nuestro número de teléfono precedido por el código del país. En el caso de España, 0034 o simplemente Más 34. A través de estos datos, seremos contactados de ser preciso y se nos enviará cualquier ítem que necesitemos recibir, como por ejemplo la tarjeta de débito y otros. Una vez rellenados los campos necesarios, hacemos clic en el botón Save y, tras esperar unos segundos, volvemos a entrar a la sección de Personal Data para actualizar el contenido y comprobar que los datos han sido correctamente guardados. Ahora debemos hacer clic en la pestaña Upload Documents, donde encontraremos cuatro casillas en las que adjuntar nuestros documentos digitalizados en cualquiera de los formatos admitidos, JPG, GIF, PNG o PDF, con un peso máximo de 250 kilobytes por archivo. En la primera casilla, adjuntaremos la parte frontal de nuestro documento identificativo personal. Dependiendo de cada país, puede tener un nombre distinto, DNI, RIF, Cédula, etc. Para insertarlo, haremos clic en Choose File y navegaremos por el explorador de archivos hasta localizar el documento en cuestión. Comprobamos el formato y el peso haciendo clic derecho sobre el fichero y viendo sus propiedades. Si el archivo tiene un peso superior al permitido, podemos solucionarlo abriendo el archivo con el programa Paint. Primero, reducimos su tamaño con la herramienta correspondiente hasta el máximo posible, respetando el requisito inquebrantable de que se mantenga una imagen totalmente legible. Ahora lo guardaremos en uno de los formatos aceptados. Yo recomiendo JPG. Ahora tan solo nos falta volver a comprobar si el peso del archivo no supera el máximo permitido. Y si es necesario, podemos repetir el paso anterior para seguir reduciendo su tamaño un poco más. Cuando el fichero cumpla los requisitos para ser insertado, lo adjuntamos. Vamos con el siguiente fichero procediendo de la misma forma. En esta ocasión, se trata de la parte trasera del documento de identidad. Si nuestro documento no dispone de parte trasera, volvemos a adjuntar la parte frontal. Comprobamos que el peso y formato de archivo son admitidos y lo adjuntamos igual que en el caso anterior. En la tercera casilla debemos incluir un documento oficial que justifique nuestra dirección de residencia. Puede ser una factura de compra, un recibo de un servicio de nuestra vivienda o de teléfono móvil, un extracto bancario, un informe de la administración pública o incluso la cara del mismo documento de identidad donde se incluye nuestra dirección en los casos que así sea. En definitiva, debe ser un documento válido en el que aparezca nuestro nombre y nuestra residencia. Yo utilizaré un DNI en el que aparece indicada la dirección del propietario. Pero, ¿qué sucede si en el documento que prueba nuestra dirección de residencia no aparece indicado nuestro nombre? Para eso tenemos la cuarta y última casilla, que solo deben utilizar las personas que se encuentren en esta situación, en la que podremos incluir una declaración jurada en la que nosotros, junto con la persona a cargo de la vivienda, expondremos formalmente contexto y firma de ambos intervinientes que residimos en la dirección indicada en los datos del backoffice, así como en el tercer documento adjunto. En la descripción de este vídeo encontrarás un link desde el cual descargar un formulario de declaración jurada. Como en este caso de prueba, para este tutorial no es preciso incluir dicha declaración, en la descripción adjuntaremos únicamente los tres primeros archivos y haremos clic en el botón Send. Si hemos respetado las indicaciones descritas, el backoffice nos avisará del envío satisfactorio. Para hacer una comprobación de si nuestros documentos han sido recibidos por parte de la empresa, podemos dirigirnos a la sección Dashboard, donde debería aparecer en verde la indicación Documents Approved. De lo contrario, deberemos repetir el proceso paso a paso para ver dónde nos hemos equivocado. A partir de este momento, nuestra documentación queda prevalidada y podrá ser profundamente analizada cuando una operación nuestra lo requiera, como puede ser un retiro de dinero, una solicitud de préstamos de saldo, una transferencia y otras situaciones similares. De ser necesario, el departamento de soporte se pondría en contacto con nosotros para actualizar o reparar cualquier error con referencia a la validación de nuestros datos. ¡Gracias! ¡Gracias!